Música Amigas y amigos del canal, miren donde estoy, día de partido aquí, esta noche juega la Chavineta, voces, gente que camina, aquí está, el Barça Store, miren, vamos a hacer el paneo, el Barça Store, y bueno, este movimiento, porque la Chavineta ilusiona, la Chavineta enamora, me senté acá, llueve, ¿qué pasó con la primavera en Barcelona? Se la hurtaron, se la robaron, como ayer el Madrid, qué vergüenza lo de ayer, qué vergüenza, pobre el Celta, pobre Chacho, pobre la gente de Balaídos. A ver, qué lindo día para ver a la Chavineta, eso sí, vénganse abrigados, vénganse abrigados, piloto, paraguas, porque sigue el invierno en Barcelona, y la lluvia, y la lluvia, que está omnipresente, como Chavi. A ver, culer del mundo, bienvenidos al show, como les digo siempre, y voy a atacar, voy a ir a fondo. Dos mensajes esta mañana. Sergio, me dicen, plan A, Jalan, plan B, Lewandowski. A, Jalan, B, Lewandowski. Descarta a Salah, descarta a Darwin Núñez, a Dybala, no sé, a Lukaku, a todo el que esté ahí dando vueltas, descartado. La Porta no se rinde por Jalan, esto me comentaban, y lo de Lewandowski está activo, porque como les conté varias veces, y acá no importa mi opinión, ustedes ya saben cuál es, es un jugador de 34 años, pero bueno, Pini Sabi, como les dije, ya por activa y por pasiva, es un agente muy cercano a la Porta, y representa al atacante polaco. Así que, esos son los títulos, en el Sergio González Show del día de hoy, en el medio de la lluvia, aquí, en la previa del Barça-Sevilla. A ver, yo creo que Rayola está trabajando horas extras. Ya he recuperado el problema de salud que tuvo. Varias veces les conté la afinidad que tiene Rayola por el Barça, vinculado a los Países Bajos, el examinador de Cruyff, y me siguen diciendo que, insisto, más allá de lo que el club manifiesta a través de sus diversos actores, la Porta, Alemany, Schuster, el que fuera, de que la economía del club no va a ponerse en riesgo, de que no la van a hipotecar por un fichaje, que se yo, me siguen diciendo que una cosa es el off y otra el on. Ahí las negociaciones siguen activas y todo va a depender de Haaland. Xavi, ya se los dije, se juntó con Haaland, habló con él, le presentó el proyecto, le dijo que iba a ser la figura rutilante de su Barça, y a Haaland le seducen los proyectos. Y ahora vuelvo, porque paramos la pelota en la casa de Xavi, como hacía el gran Xavi Hernández, como hacía don Andrés Iniesta. Andrés, ¿cuándo vas a volver al Barça? Te estamos esperando. Y los invito a suscribirse al canal, darle like a los vídeos, a sumarse como miembros y activar las notificaciones para que sepan cuando estamos hablando, culés del mundo, de nuestro FC Barcelona. Vuelvo, a mí me siguen insistiendo, ayer el City ganó, está el tema de la preocupación por los vínculos, ya se los dije, se los anticipé aquí en el canal en exclusiva, de Manzur con Siria, Rusia y toda esta historia. Hay como temor, hay un expediente interno, algo así me comentaron. Vamos a ver qué pasa. Pero si el gobierno de Gran Bretaña se pone tan inflexible como con el Chelsea, cuidado con el City. Pero bueno, si el City no lo sancionan, si el City sigue como está, Guardiola todo el tiempo lo llama Chiqui Beristán, el Fernando Soriano, y les dice lo que sea, lo que sea pago por Harry Kane. O sea, es el jugador que quiere Pep. Se lo dije mil veces. Y esto no varió, no varió. Vuelvo a Jala. Entonces, les hablaba de la conexión a Mino Rayola, que ustedes ya lo saben, de que a Mino le gustaría que Jala juegue en el Barça, y de que Chávez le presentó el proyecto a Jala. Después, desde lo racional, desde el repliegue que tiene que hacer el club estratégico, es lógico, porque acá se está hablando de límites salariales, de fair play financiero, y esto no se puede resolver de la noche a la mañana o cantar victoria antes de tiempo. Después, en definitiva, será el jugador quien elija dónde quiere jugar. Porque este tipo de cracks, como Haaland, como Lewandowski, generalmente ellos, cuando se cierra la puerta del club de Están, o hay ciclo cumplido, son los que eligen dónde quieren jugar. Y no hay otra lectura posible. Lewandowski. A ver, el Barça le ofrecería un contrato a Lewandowski, en el caso de que pueda salir a un precio razonable del Bayern Múnich, y Pini Sabi está trabajando en eso. De nuevo, Pini Sabi es un agente israelí, amigo de la puerta, y que representa los intereses de Robert Lewandowski, el atacante del Bayern Múnich. Esas son las dos opciones, que siguen activas, siguen vigentes, y les digan lo que les digan, el Barça va a intentar fichar un crack, un jugador que corte billetes, como digo yo. Esta estaquilla, hoy está todo vendido para el Barça Sevilla. O sea, bueno, pero quieren ese jugador, ese diferencial, para vender la marca Barça, más allá de la Chavineta, de Ansu Fati, de Gabi, de Pedri. Quieren ese jugador. El club lo considera estratégico. Así que se los tengo que seguir contando, porque es lo que me siguen informando. A ver, amigas y amigos del canal, un día esplendoroso. Rafinha. Tiene unas ganas locas de jugar en el Barça, Rafinha. Locas, locas. Todo va a estar supeditado de lo de Dembélé, porque Dembélé sigue coqueteando, pero resulta que Moussac y Socorro se bajan de los 20 kilos. Y es mucho dinero, mucho dinero. Y si se baja, se baja así, esto, un escaloncito. Y el Barça no se lo quiere firmar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero Rafinha está desesperado. Ya les expliqué. Tiene como ídolo a Ronaldinho. Tiene unas ganas locas. ¿Quién no quiere jugar en la Chavileta? Es más, el 0-4 de Bernabéu fue el disparador. Todos empezaron a ver al Barça con otros ojos. Incluso los temores de la Casa Blanca, de la mafia blanca, de la Casa Blanca, bueno, ayer tuvieron que apelar al colectivo arbitral para solventar un partido complicado en Balairo. Qué vergüenza lo de ayer, qué vergüenza. Yo no salgo de mi asombro, les soy sincero. Pero bueno, es lo que hay, decía el Ronald, ¿no? Lo que decía Florentino. Llamaba por teléfonos rubiales y le decía el lugar, el lugar. Es increíble esto. Amigas y amigos del canal, desde este marco, desde este día lluvioso, frío, le robaron la primavera a Barcelona. Bueno, los despido. Les voy dejando el abrazo de gol de cada partido. Y esperemos que esta noche haya triunfo. Porque el público, la afición, está entregada a la chavineta. Abrazo de gol del Barça. Se los quiere.